La ciudadanía rusa vota desde este viernes hasta el domingo en las elecciones presidenciales. Salvo grandísima sorpresa, Vladimir Putin va camino de mantenerse otros seis años en el poder, por lo que ya serían un total de 30. Con la ley actual podría seguir en el cargo hasta 2036. Si lo consigue, superará a todos los dictadores soviéticos y zares de los últimos tres siglos en Rusia. Gracias.